Estamos cumpliendo ocho años, estamos muy contentos de que estamos pudiendo cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto. Lo más fuerte de todo esto eran justamente las accionistas, las cooperativas multiactivas de producción. Detrás de las cooperativas de producción están básicamente la producción de alimentos y por sobre todas las cosas, un trabajo de muchos años, de trabajo realmente honesto y duro que han llevado a lo largo de las diferentes regiones del Paraguay. Muy contentos los cooperativistas, 27 cooperativas, que forman parte de la creación de este banco. El objeto de creación del banco era por sobre todas las cosas acompañarle a la gente, acompañarle a las empresas, acompañarle por sobre todas las cosas a los productores, agrícolas, ganaderos que necesitan el acompañamiento de una entidad financiera. Estamos siempre al lado del productor y eso es lo que nos caracteriza. Somos gente del campo, que trabajamos la tierra, producimos, estamos en el rubro alimenticio y eso nos dio mucho apoyo también. El banco tiene 12 canales de atención, incluyendo la casa matriz y una sucursal en el centro de Asunción y luego las demás sucursales están esparcidas en todo el territorio nacional, especialmente en los sectores emblemáticos de la producción paraguaya. La plataforma de la web de Fonbanking está básicamente totalmente ya lanzado, implementado, donde es más flexible incluso para adecuar a las necesidades que cada cliente pueda tener. Eso hace que todos los clientes puedan hacer todas las operaciones que necesiten hacerlo a través de la plataforma web. En las próximas semanas estamos lanzando el app del banco, que también va a facilitar mucho que sus transacciones puedan realizarlo en forma digital.